Música 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 Y avisa lo que ves Grimas con secretos Tras las nubes se verán Y sobre el arco iris La respuesta a una historia interminable 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 Un nuevo día ahí Y de primas con secretos Y a las nubes se verán Y sobre el arco iris Y algo es prestar Una historia interminable Historia interminable Historia interminable Historia interminable Amén Y sláveme a mí Amén